en los sobrevivientes de Survivor, son jueves padrísimo, la verdad que tenemos un programa que les va a gustar mucho a todos ustedes porque tenemos el tema de numerología, se salió Mari, ahorita vuelve a entrar, no pasa nada. Mientras tanto, déjenme saludar, señoras y señores, a mi comadre, a la sobrevivienta, Yasmín Fajardo, ¿Cómo estás, mi querida Yasmín? Consentida, ya te falta ahí, consentida, Yasmín Fajardo. ¿Pero consentida de quién? Pues de todos, de ti. Ah, consentida de todos. ¿No soy tu sobrevivienta consentida? Consentida de todos, Yasmín Fajardo. Qué malo lo que decir que soy su consentida sobrevivienta y la única, por supuesto, ¿Ah? Buenas noches a todos, ¿Cómo están? Pues muy contenta yo de estar acá, ya medio platicando con con Mari Carmen de lo que viene y. ¿Qué le pasó Mari? Y expectante de 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 lo que de lo que nos los de las recomendaciones de los números, no sé, seguramente se fue por ahí a dar una vueltecita. Lo que nos depara el veinte veintidós, oye, eso siempre es así como como muy eh ¿Cómo decirlo? Este por supuesto esperanzador, el ser humano somos mucho de eh lo platicábamos ayer en el programa con 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 Natiu eh en estas celebraciones de fin de año, pues claro que que cerramos el ciclo siempre de un año feo, ¿No? Como este que para muchos fue desastroso. Duro. Más que más que el anterior y y siempre con la esperanza de que el que venga sea muchísimo mejor en todos los sentidos que este, ¿No? Y por lo menos nos queda esa esa fe, esa esa certidumbre de de contender la fe de que si nos puede ir mejor, aunque luego luego empieza el aplastante mes de enero que que con la curva que nos vuelve la realidad, ¿No? Hoy la la famosa curva que yo me acuerdo que antes nada más duraba un mes, era el famoso mes de enero, pero ahora te dura por lo menos un trimestre, ¿Eh? O sea, enero, enero, febrero y marzo es especialmente pesado, pero bueno, ya entró Mari, ¿Cómo estás, mi querida Mari? Bien, ¿Quién sabe que había este picado y me fui, pero ya regresé? Ya regresaste, bienvenida, estamos platicando ya con Yasmín de eh que nos depara el veinte veintidós, tú que manejas los números, si quieres, muy buena haciendo esto de la numerología, y le decía a Yasmín, eh, no sé si alcanzaste a escuchar, que bueno, el ser humano siempre queremos como, como, como saber qué es lo que va a suceder, ¿No? No nos gusta la incertidumbre, no nos gusta el, 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 el dejar cabos sueltos, yo creo que si pudiéramos saber todos exactamente qué nos espera y cuándo nos espera, pues seríamos eh por lo pronto felices, si fuese bueno, por un momento, ¿No? Pero mientras tanto, pues la numerología, recordar a la gente, me crea Mari, que los números, pues, juegan un papel importante, tú no lo has eh sabido eh decir a lo largo de estos programas, todo un año, fíjate, ya tengo todo un año con nosotros, muchas gracias Mari, en el que has estado participando y explicándonos, pues qué, qué tienen que ver todos los números con nuestra vida, con el universo, nos has hablado de, pues de las teorías, este, universales, de, de, de las leyes, perdón, universales, etcétera, hasta llegar a los famosos números, y entonces, eh, pues si quieres arrancamos, eh, ya oficialmente la gente se está conectando con el veinte, veintidós, empezando por el año, Mari, tiene que ver, y fíjate, yo recuerdo mucho, una tía que en paz descanse, recuerdo siempre que decía en en alguna ocasión, precisamente celebración de año nuevo, que decía que los años nones eran años de dones, o sea, refiriéndose a que, por ejemplo, un veinte, veintiuno, como el que estamos terminando, iba a ser un buen año, eh, tiene que ver esto que cabe en par, que cabe en non, o no necesariamente, si siempre es la suma, por ejemplo, este veinte, veintidós. Pues no, no necesariamente el par o el non, mira, eh, dijiste hace rato algo muy interesante, eh, que generalmente todo lo, todo, pues todos, eh, quisiéramos tener, eh, esa bola mágica y saber qué va a pasar, ¿no? ¿Cómo nos va a ir? Sí. Bueno, pues, vamos a trasladar ese pensamiento, esa pregunta, si jugáramos en un equipo de fútbol, ¿cómo nos va a ir? Pues, ¿cómo juguemos? Ok. ¿Cómo entrenemos? ¿Cómo estemos tan comprometidos? Evidentemente, este, hay muchos aspectos, el campo, el clima, el oponente, o sea, hay muchos aspectos, ¿no? Que, que nos van a poder dar una perspectiva de los resultados que obtengamos. Sin embargo, eh, pues, nos va a ir en el partido como le echemos de ganas desde el entrenamiento, desde el conocimiento del oponente, desde las condiciones climatológicas, desde la cancha, desde el lugar, desde muchas cosas. Pero, para todos esos aspectos hay que estar preparado. Oye, María, recuerdo. Ajá, sí, te escucho. Hay que tener conocimientos al respecto. Claro. Te iba a comentar que, que recuerdo que en algún programa de esos interesantes que tuvimos contigo, cuando nos, gráficamente, nos pusiste precisamente los años, cómo es que iban, como el ciclo de los años, ¿no? Que nos decías, es que cada X, este, eran septenios, a ver, dime si estoy bien para ver si se me grabó, eran los septenios, y según el año en el que estábamos viviendo, era si cosechabas, sembrabas, etcétera, ¿no? ¿Sí estoy bien? Sí. Sí, ¿verdad? Era un ciclo, son ciclos de nueve años. Ah, de nueve, fíjate, yo pensé que eran de siete, de nueve años. De nueve años. Eso no tiene nada que ver a nivel global, pues, lo que encierra el veinte, veintidós, porque, por ejemplo, tiene mucho que ver, de repente, yo he escuchado los horóscopos chinos, ¿no? Que cada, cada año tiene su, su animal, y tiene como sus rasgos, su personalidad, pues, cada año. ¿Esto es algo así parecido igual a la numerología, o, o, o es diferente? Fíjate que es muy interesante esto que, que preguntas, Maro, porque somos un todo de muchas cosas, o sea, somos un, un rompecabezas, cada pieza que juega, es importantísima. Sí. Tanto el horóscopo chino, como el, la astrología, como la numerología, o sea, son, somos muchos aspectos, o sea, no hay una sola cosa que nos dé un resultado completo. Ok. Requerimos de muchos aspectos, o sea, el, por ejemplo, nosotros, eh, seres humanos, no solo por comer, vamos a estar bien, necesitamos beber agua, necesitamos hacer ejercicio, necesitamos estar equilibrados emocionalmente, espiritualmente, físicamente, o sea, son muchos, muchos aspectos los que tenemos que tener, eh, pues, completos. Ok. Entonces, cada, cada aspecto, ¿no? Que, que tenemos en, 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 en este mundo es importantísimo. Por ejemplo, en alguna ocasión hice uno, un programa sobre, sobre las piedras, sobre las gemas, sobre, eh, los cuarsos, y, y recuerdo, ¿no? Algo maravilloso en donde podíamos ver que estos, estos, eh, maravillosas piedras, estos maravillosos cuarsos, eh, si nos ayudan, ellos evolucionan, y nosotros, si recibimos su ayuda, evolucionamos. Ok. Entonces, pues, yo creo que no es que Dios es, dice, ay, estoy aburrido, ¿qué hago? Ay, pues, voy a hacer unas piedritas. No. O sea, cosas tan insignificantes que puedes, eh, parecer para nosotros, nos traen cosas que nos permiten avanzar, que nos van a dar un beneficio. Y si nosotros permitimos recibir esos beneficios, pues, evolucionamos en conjunto. Entonces, somos, somos un todo tan completo, pero nosotros no conocemos nuestro todo. Eso sucede. Pero somos parte de, de muchas piezas que hay que tener completas, ¿no? Y hay que conocer. Ok. Oye, mi querida Jazz, que ya te vi con ganas de preguntar. Nada más decirle a la gente que, bueno, ahorita vamos a entrar en el detalle, mi querida Jazzmín, de lo que es, eh, el, el veinte veintidós, pero, eh, ya a la mitad del programa, nuestra querida Mari Carmen, nos va a decir específicamente a la gente que pregunto, oye, a mí nacido tal, con tal, ya sabes que los números tienen que ver, ¿no? Entonces, yo que nací en tal día, ¿qué va a pasar conmigo en el año? Bueno, eh, no creo que nos dé tiempo para muchos, pero que vayan preguntando, ¿te gusta con algún hashtag Jazz o cómo le somos? O así nada más. Pongamos, pero ahorita no, al ratito se los doy, y los que lo incluyan el hashtag, entonces ya lo ponen, si no, ahorita va a empezar todo el, el corredero de hashtags, ¿no? Entonces, más al ratito, ya, ya pensé en uno, ya tengo uno, pero más al ratito. Oye, decirte que, que la gran herramienta justamente que Mari Carmen nos trae, es, es esto, ¿no? Es entender los números, entender cómo, cómo vienen. Ya te me quedaste trabada. Y además, este, dijera, 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 dijera el título del programa de Mari, es como una brújula, ¿no? Porque esto nos va a poder, nos va a hacer que paremos las antenitas para saber, este, pues, cuáles son las características que podemos potenciar, y por el otro, me imagino, en qué debemos tener cuidado, ¿no? O sea, y eso tiene que ver mucho con nuestro, con nuestro comportamiento y con nuestras decisiones. Es, es correcto, Mari. Así es, justamente, justamente. Fíjense, es que, híjole, es, son temas tan padres el, el poder hacer una reflexión, porque justamente la, la numerología, aunque coincidamos, en cada persona con, con números, tenemos una tarea con las características personales que tenemos muy especial, ¿no? Es como estar en una operación los médicos, van a operar a una persona que tiene determinada situación que resolver, pero, pues, el cirujano tiene una tarea, el anestesiólogo tiene otra tarea, la enfermera tiene otra tarea, o sea, están por un objetivo, pero cada quien es especialista en resolver cierta situación para poder cumplir el objetivo. Entonces, es, es muy interesante, o sea, nosotros, como seres humanos, no es decir, ay, es que todos los agitarios son iguales, o todos los aries, ¿no? Tienen, pues, no, o sea, no, no son iguales. Tienen una tarea, pues, específica que, que, que hay que venir a trabajar. Entonces, por eso hay que estar muy atentos en, de qué forma tengo que, pues, trabajar con mi granito de arena para que esto funcione. Ok, en general, este año, el 2022, entonces, Mari, es un trabajo, es un año que tenemos que trabajar en equipo. Claro, y justo, justo, porque el 2022 al sumar da un seis, y si recordamos lo que es el seis, en principio es la conexión directa con lo divino, es la unidad, es la familia. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque los años anteriores, pues, estuvimos expuestos a diferentes situaciones que nos permitieron ver las cosas, a empujones, a a jalones, pues, de una forma ya diferente. Y ahorita están llegando cosas diferentes que tenemos que tener claridad para poder reconocerlas. ¿A qué me, qué me refiero con esto? Voy a meter un tema que es muy interesante y que tiene que ver con el metaverso, o con la hiperrealidad. O sea, estamos trabajando, pues, ya muy lejos del contacto físico. Sí. O sea, ya es virtual. Y entonces, estamos tan familiarizados con lo virtual que ya no queremos como desplazarnos a otro lugar, ¿no? Ya el trabajo, pues, es en línea, todo estamos resolviéndolo a través del celular o de la computadora. Y este año, 2022, necesitamos hacer contacto. O sea, todo lo contrario, todo lo contrario de este año que acaba de pasar, y el anterior. Así es. Justamente. ¿Por qué? Porque el sistema nos está orillando a perder contacto. Y además, tengo entendido, Mari, que el seis, también, entre otras características, perdón, es el número de la comunicación, ¿no? Entonces, este... Pero, ¿por qué? Fíjate, acabas de decir algo. ¿Por qué? Bueno, el número de la comunicación es el tres. Pero, aquí hay un doble tres, que nos da un seis. O sea, duplica las condiciones de perfección de la triada. La triada es... Para Pitágoras, el número perfecto era el número tres. Correcto. Por eso hay una triada del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Hay muchas triadas en muchos aspectos que podemos ahí en el camino reconocer. Pero, esta duplicidad de condiciones en cuanto a la perfección de la triada, que les comento, pues, obtiene el perfecto equilibrio entre el plano material y el plano espiritual, que da justamente el seis, porque son dos, tres. Oye, este año quiere decir... Es lo que hablas. Quiere decir, Mari, entonces, que este año también va a ser espiritual. Totalmente. O sea, va a ser si tú así lo encausas. Otra vez regresamos al equipo. Vas a ganar si haces tu tarea en la posición que te toca de juego. Ok. ¿Cómo podemos saber cuál es nuestra posición en la tarea? Bueno, pues, conociendo tus características personales, viendo tu fecha de nacimiento, ver cuál es tu esencia, ver tu tarea. Esto tiene que ver con lo que vimos en ese programa que te estoy diciendo, ¿verdad? Para la gente que, pues, que no sabe, a lo mejor, cómo identificarlo, que vayan a ese programa que está grabado aquí en Facebook y también está en YouTube, y busquen ahí a Mari Carmen. Más o menos fue como por agosto, septiembre, Mari. Precisamente fue dividido. En septiembre, creo que fue en septiembre. Más o menos, ¿verdad? En septiembre, sí. Estuvo muy interesante y lo vimos con unas infografías muy interesantes que preparó Mari Carmen, precisamente que eran como unos espirales. Creo que ya lo está buscando, Yasmin. Eran como unos espirales que nos decían exactamente en dónde estábamos ubicados según nuestra fecha de nacimiento. Entonces, tú nos enseñaste a hacer la suma de nuestro año y según el número que daba ya individual, recordando que el cero no se suma y que el uno, el uno da dos, si estoy bien. Tengo que quitar la chamba, ¿eh? El once, ajá. El once da dos, sí, ¿verdad? Y el diez se convierte en uno. Y el diez se convierte en uno. Aunque son números maestros. Números maestros, exactamente. Entonces, con ese número identificábamos esa gráfica y en la gráfica nos decía en qué año estábamos o en qué año estábamos por iniciar, en este caso el veinte y veintidós, y ahí es donde podemos identificar qué es individualmente lo que nos toca hacer a cada quien. Vámonos, mira mi querida Yasmin, te lo he dejado a ti de tarea, a ver si es cierto que nos viste ese día porque tú no estabas. Estás muteada. Estaba. Ya. No, no estaba, no estaba, no estaba. Y justamente lo que, lo que yo iba a preguntar, mi siguiente pregunta era, Mari, bueno, y partiendo del dos mil veintidós, para saber cómo me va a ir o cómo le va a ir a una persona, qué tendríamos que hacer a nuestra fecha de nacimiento, ponerle al último, el dos mil veintidós, o no necesariamente es así, porque ya Mara lo dijo otra cosa. Sí, es, es el, el día, el mes, más el dos mil veintidós, justamente. Entonces, mira, mira. A ver, espérame, 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 espérame. No hay, no hay que confundirnos, para sacar nuestro perfil, pues, o nuestra personalidad, o como lo quieran llamar, tienes que sumar tu número, tu número de nacimiento. Sí, sí, claro, claro. Y saber en qué número estás, y saber en qué número estás para poder identificar. Este es, este es diferente a la OMKINCAI Jazz, o sea, esto es sumar tu día, tu mes, más el dos mil veintidós, te va a dar un número, y ese número es la tarea que tienes que realizar para el dos mil veintidós, justamente. Sí, sí, así lo hice, tal cual lo hice, pero Maro me regaña. No, estamos hablando de cosas diferentes. Estamos hablando de cosas diferentes, yo estaba hablando en relación al programa este que vimos, ahorita voy a buscarlo, para ver en qué mes fue, y puedo referir correctamente a la gente, ¿no? No hablamos de un veinte y veintidós, porque estábamos, estás monteada ya, estábamos lejos de un veinte y veintidós, pero este, pero a ver, entonces, nada más para no confundirnos, ¿cómo vamos a hacer entonces este, los números, me queda Mari? Si funciona igual así. Si quiere, si quiere, vamos a terminar de hablar en general del trabajo que tenemos que hacer el veinte y veintidós, porque es muy importante, o sea, eso es un año, este veinte y veintidós es un año en donde va a estar acompañado de la armonía, de la belleza, por tener la doble creatividad, el tres es creatividad, y luego, pues, dos veces tres, que nos da el seis, es doble creatividad, y es la vibración de, pues, de servicios, ¿no? Que se ponen en marcha, no solo con nuestro entorno familiar, como les decía, porque es un año, el número seis es la familia, sino con todos los que nos rodean. O sea, recuerden, ¿no? Que el decir que tenemos un trabajo en familia no quiere decir que es con tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus hijos, no, no, porque a veces la familia también está fuera en el trabajo, ¿no? Con toda la gente con la que nos relacionamos, y pues, tenemos como que diferentes grupos de familia, amigos, ¿no? Los primos, los vecinos, son diferentes grupos familiares, en donde tenemos que estar unidos para, para trabajar, ¿no? Entonces, es, es muy importante que, que pongamos atención al trabajo en equipo que tenemos que hacer, pero sobre todo, necesitamos conectarnos con lo divino, independientemente de la religión que sean, aquí no importan religiones, sino la conexión que tengamos con ese ser superior en el que creamos, en el que nos apoyamos. ¿Por qué? Porque nos van a dar la posibilidad de comprender y de romper aspectos que tenemos que romper que actualmente nos están moviendo, como lo que les decía de la hiperrealidad, ¿no? en donde ya somos un, pues, un, un avatar, ¿no? O un muñequito, y, y entonces ya le damos características, sobre todo los, los niños, ¿eh? Los chavos. Yo veo, ¿no? Que juegan en línea, y, 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 pues, ya la convivencia es totalmente virtual, y, y, entonces, crean una realidad fuera de su realidad. Por eso es tan importante que este año que viene, el dos mil veintidós, volvamos a, a tener unión, contacto. Tocar base y conexión, sí. Sí, 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 y que soltemos esa hiperrealidad, porque el sistema queremos, quiere que de alguna u otra forma ya todo sea, pues, irreal, normal, ¿no? Ya, ya no quieren ese contacto físico, ese contacto humano, y, pues, no, 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 no deben de ser las cosas. Además, no hay nada como un abrazo, como, como mirarse a los ojos, como sonreírse, como, entiendo la pandemia y todo eso, pero un saludo, este, el contacto, es decir, el estar con otra persona finalmente es, es tan importante para nuestras endorfinas, para nuestros sentimientos, este, a nivel psicológico, es motivante, ¿no? O sea. Así es. Entonces, sí, sí, suena, suena como que muy importante. Te iba a preguntar, María, hablabas de una conexión con ese ser superior. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo le llamamos? 911, este, o sea, ¿cómo, cómo puedo contactar con ese poder supremo en el que yo creo, o esta fuente divina o de energía, se llame como se llame, como tú lo dices, sin entrar en religiones? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo lo puedo lograr más fácilmente? Fíjate, Jazz, es bien simple, es bien simple, y te voy a poner un ejemplo de una situación que me sucedió a mí hace, en el, estamos hablando del 2007, ya no sé cuántos años son. yo tuve una situación de, relacionada con problemas de salud en ese año, y, y yo era una persona que, bueno, se sentía Wonder Woman en el trabajo, y sentía que nadie iba a poder realizar mi trabajo, y que si yo me ausentaba de, de, de mi trabajo, nadie iba a poder hacer lo que yo hacía. Entonces, mi, cuando yo entro al hospital, eh, pues, me preocupaba mi trabajo, me preocupaba qué iba a pasar con mis responsabilidades, y entonces decía, no, 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 yo tengo que salir del hospital, voy a hablar con el director del hospital, que me, dé mi tratamiento y que me mande a mi casa para que yo pueda seguir, puedas seguir trabajando y haciendo mis cosas. Y dije, pero, ay, ¿cómo hago? ¿Cómo resuelvo esto de, de, de aliviarme? ¿Con quién hablo? ¿Con quién hablo? Y volteo arriba y dije, ah, ya sé con quién tengo que hablar. ¿Y cómo hablo si no tengo ni el teléfono de su secretaria, ni, o sea, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Pues en ese momento me puse a hablar. Y le dije, ¿qué pasa? O sea, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué estoy aquí? Entonces, ¿cómo contactamos? Queriendo hacerlo. Y darnos la oportunidad de recibir respuesta. ¿Cómo recibimos respuesta de, del ser superior? A través de los pensamientos. Porque yo le empecé a preguntar y empecé a recibir respuestas con pensamientos que me venían a la cabeza. O sea, no es que haya bajado y nos echamos un café y se puso, se me presentó físicamente. No. Me empezaron a llegar pensamientos. Y esos pensamientos rápidos, esas serán las respuestas. Y así es como nos responde. En el momento que nosotros preguntamos y empiezan a llegar pensamientos, esas son las respuestas. Sin modificar, porque decimos, no, 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 estoy loca. Estoy, creo que yo estoy acomodando las cosas. No, 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 no. Damos la oportunidad de todo lo que nos va llegando en el momento. Esas son las respuestas. Y eso, después yo lo leí en un libro, ¿cómo se llama este libro? De una persona que habla con el ser supremo, a ver si, y que hay una película, ¿se acuerdan ustedes? A ti que te encantan las películas, no, pero no, no, fíjate. Hay un libro, hay un libro, Conversaciones con Dios. Ay, la película y el libro. Entonces, así le pasaba a esta persona. O sea, no es que baje el ser supremo, se siente contigo a platicar. A través de la mente empiezan a llegar las respuestas. Y así también los ángeles se comunican con nosotros. Es lo que se llama intuición o corazonadas. Te voy a poner un ejemplito rápido, porque creo que sí es bien importante como detectar cuando tienes estas conversaciones. También muy práctico, ¿no? Hace no más de dos días, alguien de repente me contacta por WhatsApp y me dice, oye, soy fulanita de tal, soy amiga de tu amigo tal, que está en la cárcel, está pasando por un mal momento, este, si te hablan, este, de, de, como del reclusión, es que quiere entrar en contacto contigo, por favor, es urgente. Me vino una angustia terrible, este, porque, porque es una persona que, que importante, si bien no mi mejor amigo ni nada, algo así de, híjole, ¿qué pasó? ¿Qué estará pasando la mal y todo? Y de repente dije, ay, es que esto no suena bien. Y, y, y algo me baja y me dice, no, es que no está bien, ¿no? Todavía a ti tuve un poquito más en si hago contacto, le escribo, no le escribo. Y dije, no, lo primero que sentí fue es, no, esto no está bien, con todo el dolor de mi corazón dije, no es el momento, no es la tonta, este, que Dios bendiga a, a, a este amigo, y bloqueé, y bloqueé la llamada. Pero de una angustia horrible, pero, pero sí, sí, me dejé guiriar por esa voz que me contestó, no, no está bien, ¿no? Entonces, hay que hacer ese caso a esas personas. Pero ese, ese no está bien que era, o sea, que, que era un fraude o que, o si era tu amigo, y le diste la espalda, o no, ya lo entendí. Mira, hasta donde yo sé, la situación era real. Ajá. Una, una persona que, que este, te digo, no quiero entrar mucho en el detalle, y sí, sí, efectivamente estaba en, en la cárcel. Pero la forma en la que fui contactada, este, simplemente dije, no, esto no es, o sea, algo me dijo, no, esto no está bien, no es real, o sea, no es real lo que está pasando, y seguramente vas a ser víctima, o de un chantaje, o de un algo, y no, o sea, y seguí ese instinto, el, lo primero que me llegó, porque no, no, no está bien. Claro que me angustió, claro que es una persona conocida mía, pero, pero, me guié por esa voz interior, lo que dice Mari Carmen, que te dice, no está bien. Sí, bueno, ya saben, si ustedes, algo no checa. Ustedes, amigos de Yasmín, ya saben qué, qué puede pasar si, si se le necesita, en un momento importante, ¿no? Está muy bien. No, es que lo, lo que dice Jazz es muy importante hacer caso, se llama intuición. Sí, claro. Y esa intuición son mensajes, ¿eh? O sea, lo que sucede humanamente es que creemos que la comunicación tiene que ser hablada, escrita, ¿no? O, o este, o en un mensaje de audio, ¿no? O hablada, o sea, y no, 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 hay muchos mensajes, digo, existe, si tú tienes práctica, hay telepatía, que sí lo hemos utilizado, sí lo hemos utilizado muchas veces. ¿Cuándo? Pues cuando nos enamoramos, ¿no? En el, cuando éramos muy jóvenes y estábamos en la, la, la parte del enamoramiento, y estabas todo el día pensando en Lupita y, y, y tú, y nosotras en Pedrito, y entonces, ay Lupita, ay Pedrito, y entonces en ese momento le mandas un mensaje a Lupita y, y Pedrito en ese momento, este, que le manda el mensaje, Lupita le está respondiendo y se cruzan los mensajes. Ay, me te escribí, es que me escribiste, es que estaba pensando. Entonces, claro que tenemos la capacidad de telepatear, de transmitir mensaje energéticamente. Lo que pasa es que, pues decimos, ay, no fue coincidencia. Sí, el famoso, el famoso te llamé con el pensamiento, ¿no? Exactamente. No te vas a morir, te llamé con el pensamiento manita, ¿no? Así es. Yo soñaba, mis amigos, cómo iban a llegar vestidos al día siguiente a la escuela. Sí. Sí. Llegaban así. O conversaciones que sucedían al día siguiente, sí. Y las llamadas de, estoy a punto de escribirle, tengo que hablar con y de repente rin, o hace mucho que no, que no sé de él, y un WhatsApp, un mensaje, una llamada, algo. Sí. Sí, claro. Pero somos muy de que si no es visual y tangible, no existe. No lo creo, claro. Exactamente. Y claro que existe, energéticamente, eso lo vimos también en las leyes universales. Así es. Oye, perdón. Y tiene que ver con la física. Perdón que las interrumpa, chicas, llevamos ya media hora y entonces andamos un poquito con el tiempo encima. Ya, ya, ya pusimos acá abajo la liga, haciendo referencia a ese programa que tuvimos fue el mes de julio, Mari. Ah, en julio, fíjate. Fue el mes de julio, entonces ya tiene cinco meses. Ahí, visítenlo, háganle clic, por supuesto, cuando, cuando quedemos esta transmisión. Está muy interesante ese, ese programa, véanlo. Véanlo porque, este, ahí explica lo que, lo que yo hacía referencia con Mari, de que si sumas tú, tu año, ahí sale precisamente en qué año estás de ese, yo decía que era septiembre, pero son cada nueve años, cada nueve años, en qué ciclo estamos, ¿no? Si estamos empezando, acabando, etcétera, y cómo es el rasgo de ese año que estamos viviendo, en este caso que estamos por iniciar, ¿no? Así es. Pero bueno, para, para regresar un poquito a la parte del dos mil veintidós, pongan atención entonces, porque es un año de trabajar en unidad, en familia, no solamente la familia, este, genética, sino la familia que tiene que ver con, con el equipo de trabajo, con los vecinos, o sea, tenemos que trabajar en unidad y recordar que, pues, venimos de la unidad, todos somos uno, es lo mismo. Entonces, tenemos que trabajar en equipo y tener contacto, eso es súper importante, romper un poquito la hiperrealidad, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el metaverso, que pónganse a investigar por ahí qué, qué pasa con, con eso del metaverso, y, y no hacerle tanto caso al sistema, sino a nuestra intuición, a la conexión con lo divino, y la conexión, pues, ya lo dijimos, ya si yo, pues, tiene que ver con los pensamientos, las corazonadas de las cosas que nos suceden día a día. Y como dice Maro, pues, métanse al programa para ver si no nos alcanza ahorita darle respuesta a las personas que, que quieran saber con qué número van a trabajar este año, independientemente que a nivel mundial vamos a trabajar con el número seis por el, la suma del veinte, veintidós. Tenemos un, una tarea totalmente individual, de acuerdo al, a su día, mes, y sumando el año veinte, veintidós, para saber dentro de ese ciclo de nueve años, en qué parte se encuentran, y qué tienen que hacer a nivel individual para poner ese granito de arena que les corresponde, y que el veinte, veintidós, que es el número seis, que es trabajar con unidad, funcione, como el, la operación del doctor. O sea, si les toca entrar a la operación y nada más tienen que pasar los instrumentos, instrumentar, bueno, pues, es importantísimo su colaboración. O tienen que poner la anestesia, pues, también es muy importante, ¿no? Entonces, a ver, si la gente quisiera hacer su ejercicio, porque va a ser más fácil cuando tengan, digamos, esta es mi numerología, ¿no? Yo soy del diecisiete, estoy bien así. Nada más tienes, nada más tienes que poner diecisiete, si quieres quita esa hoja, y pone, escribe diecisiete, acá, más, ¿de qué mes eres? De marzo. Diecisiete más cero tres, más veinte, veintidós. Ok. Eso te va a dar un veintiséis. Ajá. Diecisiete, ponle más cero tres, más veinte, veintidós. Ajá. Entonces, diecisiete más tres, son veinte, más dos, veintidós, más otros dos, veinticuatro, más otros dos, veintiséis. Veintiséis. Entonces, ese veintiséis es dos más seis, igual a ocho. ¿Qué vas a trabajar en el veinte, veintidós con el número ocho? Ok. Para que la gente sepa sacarlo. Entonces, es mi día de nacimiento, mi mes de nacimiento, y el año que viene, que es el dos mil veintidós. Perdón mis garrafatos, pero bueno. Ajá. Ok, lista, ahí estamos. Y lo, 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 este, minimizamos a un solo dígito, por eso te da del veintiséis, sumas dos más seis, te da un ocho. Entonces, por ejemplo, Jazz, ¿qué va a trabajar este año veinte, veintidós? Pues, wow, pues te toca un ocho, y es recoger la cosecha. Si sembraste, hace... Creo que las que te hayas sembrado cosas buenas, Millas. Sí. Yo también, Marito. Si sembraste desde tu año uno, todas las cosas que tenías planeadas, veintidós, veintiuno, 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 dieciocho, siete, dieciséis, quince, catorce. O sea, estamos hablando que en el dos mil catorce empezaste a sembrar. ¿Qué sembraste? Dos mil catorce, dos mil quince, dieciséis, siete, dieciocho, nueve, veinte, uno, veintidós, ¿no? Más bien desde el dos mil tre... Este, quince, perdón. Dos mil quince, dieciséis, siete, siete, dieciocho, nueve, veinte, uno, veintidós. No, sí, dos mil catorce, perdóname. Entonces, desde el dos mil catorce a esta fecha. ¿Van de? Dos mil trece. Catorce, quince, seis, siete, dieciocho, nueve, no, catorce. Trece, catorce. Cierra con el veintidós, ¿no? Cierra con el nueve. Cierra con el nueve. No, con el ocho. Ah, no, es que vaya con el ocho, todavía le falta uno. Ajá, exacto. Entonces, dos mil, desde el dos mil catorce. Sí. Entonces, ¿qué empezaste a sembrar en el dos mil mil catorce, que hiciste en todo este tiempo? Pues ya es época de cosechar todas las cosas buenas que sembraste o construiste o lo que haya sido, es un año de cosecha. Oye, ¿y por qué no decirlo? O las malas, ¿no? Y si no sembraste, pues es un año de crisis, de decir, no hice nada, auxilio, ¿no? ¿Qué puedo hacer? No, pues ya nada. No vas a tener frutos. Entonces, vas a tener más bien frustración. Cuando no sembraste nada, pues viene la frustración de decir, no hice nada. ¿Qué voy a hacer? O sea, en lugar de tener riqueza, pues tienes carencia. Eso es lo que sucede. Estamos tranquilos porque sabemos que ya se va a cosechar bueno. Claro que sí. Estoy segura de eso. Muy bien. Oye, entonces nos vamos así, nos vamos así entonces, Mari, para que entonces la gente saque su número, como nos dijeron, y nos vamos mejor del uno al ocho, o si quiere decir que la gente nos vaya preguntando mejor. Sí, que si quieres que pongan su día y su mes de nacimiento, nada más, no el año. A ver, entonces a partir de ahorita, señores y señores, nada más día y mes, no el año, nada más día y mes. Ajá. Con el hashtag, mi hashtag, mi dos mil veintidós. Mi dos mil veintidós. Ok. Quien ponga entonces hashtag mi veinte veintidós, y enseguida, pues nada más que nos pongan, si quieren así, este, por ejemplo, marzo cero tres guión doce, el día, con eso. Bueno, para que Mari pueda hacerlo. Su día, su día y su mes, nada más. Su día, su mes, y ya. Ajá. Día y mes. Día y mes, para que ya Mari haga la sumatoria y ya nos diga el perfil. Exacto. Luce en el hashtag, mi dos mil veintidós. Y la primera que utilizó el hashtag, porque tengo varias, ahorita salgo a todo mundo, tenemos a Carmen Barreras, y ella dice cuatro de marzo. Cuatro de marzo. Entonces, fíjate, cuatro más tres, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Ella va a trabajar con el número cuatro. ¿Cómo se llama, Carmen? Carmen Barreras. Carmen. Carmen Barrera. Fíjate, Carmen, este año de dos mil veintidós, es un año para ti de guardar en la parte económica, de ahorrar. Porque vas a tener que trabajar muchísimo con lo que estuviste sembrando desde el año uno, dos y tres. Y este año cuatro es nada de que me voy de viaje, nada de que voy a gastar y que voy a comprar. No, 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 no. Este año es de ahorrar, de tener, de cuidar los recursos, y de trabajar mucho, de echarle mucha, mucha cabeza a todos tus proyectos, de utilizar la inteligencia sobre todo. El cuatro es inteligencia y de cuidar, de cuidar justamente tus recursos. Nada de gastar, es guarda, no despilfarras, no es momento. Muy bien, también utilizando el hashtag mi dos mil veintiuno, tenemos a Pili, a Pili Gómez, y ella es del diez del once. Del diez del once. Que suma tres, ¿no? Más el veinte, veintidós. No, nueve, porque es este diez, veintiuno, veintisiete. Nueve, es nueve, sí. Ajá. Bueno, Pili, entras a un número nueve. ¿Qué es el nueve? Bueno, a Jazz, por ejemplo, le tocó, ahorita la, bueno, le va a tocar en el dos mil veintidós la cosecha. El nueve es limpiar el terreno. Ya, cerrar ciclos. Por ejemplo, si traías conflicto con algún amigo, con alguna amiga, con tu pareja, con un jefe, con quien sea, cierra ciclos limpiando. Nada de guardar rencores, nada de tener problemas de que me hizo, que le hice. No, 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 no. Es momento de limpiar. Física, mental y espiritualmente. ¿Por qué? Porque si nos vamos al año general, que es dos mil veintidós y que es el número seis, a nivel colectivo nos toca el trabajar en unidad. Entonces, ¿cómo para qué te quedas con problemas? Y si estás rodeada de alguna persona que es conflictiva o tóxica, pues nada más retírate. No te quedes en ese sitio. Limpia, manda muchas bendiciones, que le vaya bien a esa persona, que todo esté correctamente, que Dios la bendiga o quien sea, y sigue tu camino, pero sin guardar nada aquí en el corazoncito, ni en la mente, en desearle mal a nadie. O sea, no, eso no, porque si no, no funciona. Es un año nueve, porque el año dos mil veintitrés justamente empiezas con el uno. Eso es lo que te iba a decir, Mari. Nada más para entender, todos los nueve, todos los números nueve, van a estar en la situación de Pili, ¿verdad? Así es. De preparar el terreno para sembrar el de dos mil veintitrés. En el dos mil veintitrés tienen que tener un terreno bueno, impecable, lo que no funcione. Ese tronco viejo que estaba enterrado, que era de tu tatarabuelo, y que no lo quitabas porque era el recuerdo del tatarabuelo, no, ya limpia. Y tenemos que emplear ese pedazo de terreno que ocupaba ese troncote para sembrar cosas que den buenos frutos. Ok. Justamente. Ok. Qué padre. Tenemos por ahí también a Guille, que es del dieciséis de junio, dieciséis del seis. Ok. Entonces. Fíjate, ella da diecinueve, nueve y uno da diez. Ella va a empezar con el número uno. Guille empieza con un número uno, o sea, va a empezar a ver qué va a sembrar o qué va a construir si lo queremos ver como edificación, ¿no? Entonces, es hacer, ahora sí que los surcos, ver la distribución del terreno que voy a sembrar de este lado, manzanas, de este peras, o si lo queremos ver como construcción, pues empezar a excavar para que tenga buenos cimientos. Entonces, es muy importante, ¿qué vas a hacer, una casa o un edificio? Entonces, tenemos que ver qué tan profundo vas a excavar, por si es un edificio, o qué, o no tan profundo, porque va a ser una casa de una planta o de dos pisos, no lo sé. Y es importante ver cómo vas a distribuir las porciones en el terreno que tienes que el año pasado estuviste limpiando, ¿no? ¿Qué vas a construir o qué vas a sembrar para que beneficie a tu parte física, a tu parte mental, a tu parte espiritual, a tu familia, a tus relaciones? ¿Por qué? Porque toda esa distribución que vas a hacer tienes que pensar en la unidad y te vas a poder apoyar por el año, en el 2022, de equipo de trabajo, que puede ser amigos, que puede ser familia, ¿no? A lo mejor hacer un negocio familiar o un negocio con amigos o hacer un proyecto dentro del trabajo con más personas, tomarlas en cuenta, considerarlas y galardonarse, no nada más tú, sino en grupo, en equipo. Entonces, sí es importante que veas qué vas a hacer con ese espacio, con ese terreno, porque viendo, teniendo esa proyección con claridad, vas a poder tener los frutos que esperas, justamente. Oye, estos años de a quien le haya tocado el número uno, entonces son años para iniciar negocios, para iniciar una vida nueva en familia, para prácticamente iniciar todo nuevo, ¿no? Así es. Todo lo malo que se haya quitado. Exactamente. Tener una visión clara de hacia dónde quiero caminar en mi vida emocional, en mi vida familiar, en mi vida laboral. ¿Hacia dónde quiero caminar? ¿Qué tengo que hacer? Pues sembrar. ¿Y qué tengo que sembrar? Pues a lo mejor llenarme de conocimientos o de herramientas o de buenos sentimientos o de buenos pensamientos. ¿Qué necesito para poder avanzar y poder llenar mi terreno de buena semilla? Justamente, ¿no? Tener buenas relaciones laborales, buenas relaciones familiares o de pareja. Cada quien sabrá con qué tiene que trabajar, justamente. Ok. Las personas que no, que sigan en lo mismo y todo eso, pues viene a través de un ciclo de nueve años que está todo ahí medio estancado y todo medio trabado. Es decir, lo que no se haya trabajado va a seguir trabado. Así es, justamente. Pero, pues, tenemos la oportunidad de retomar y volver a empezar, ¿no? Entonces, pues, depende de donde nos toque estar a nivel individual trabajando, pues hay que echarle coco al asunto, ¿no? Porque, pues, a cada quien nos toca sembrar diferentes cosas. Algunos van a tener cosecha de lechugas y nopales y otros de peras y manzanas. Cada quien sabrá hacia dónde. Muy bien. Tengo otro por aquí. Todavía tenemos tiempecito. Es Edith Pablo y es del 12 de marzo. Hoy hubimos muchas de marzo. 12 de marzo, sí. Bueno, fíjate. Ella me da 12. Tiene que trabajar con un número 3. Edith, este año 2022, el número 3 es como el recreo. Es trabajar con tu niño interior. Darte permiso de reírte, de divertirte, de irte de viaje, de soltarte el chongo, de hacer cosas de niña, justamente, ¿no? De reírte, de soltar, ¿no? Presión. ¿Por qué es importante que sí lo hagas? Porque acuérdense que después viene el año 4 y es época de guardar, de no gastar, de no puedes viajar, de pensar, utilizar la inteligencia para trabajar mucho. Entonces, disfruta tu año 3, porque es el recreo. Entonces, ya, fíjate, ya trabajaste un año 1, que fue el distribuir qué ibas a sembrar, cómo ibas a utilizar tu terreno. El año 2 fue dedicarte a poner semillas, ¿no? Y ahorita el año 3, ay, bueno, pues ya sembré, pues ya nada más. Dejo que la regadera automática riegue todas mis semillas que dejé plantadas. Y, pues, ahorita quiero ser niña, quiero jugar, voy a colgar en mi terreno una llanta y me voy a columpiar y me voy a reír y me voy a ir a comprar un helado y voy a hacer un día de campo. Porque el año que entra, que empiecen a salir las plantitas, pues es importante que ahorremos, que guardemos, que cuidemos el agua, que cuidemos el abono que hay que echarle. Entonces, disfruta tu año 3, Edith. Es el recreo. Sé niña, sana tu niña interior, juega con ella, dale permiso de portarse y hacer travesuras. Entonces, es un año divertido, por llamarlo así. Pero, como estamos en el 2022, a nivel colectivo, trabaja y no te diviertas tú sola. Invita al grupo, ¿no? A tu familia, a tus amigos, a divertirte contigo. Comparte. Entonces, eso también es importante, que mezclemos ambas cosas. Muy bien. Oye, bajita la mano, pues ya nos echamos la mitad de los números, nos quedan cuatro, que la gente no nos dijo. ¿Qué te parece? Ah, aquí alguien también me está diciendo otro. En el 2022, y ella es del 24 del 12. ¿Cómo se llama? No te oíste, porque te retiraste un poquito del micrófono. Sí, me puse a ver. Miss Dom Roj, eso dice. Miss Dom Roj. ¿Del 24 de diciembre, me dijiste? Es correcto. Ok. Un 6, ¿no? Ajá, es un 6. Fíjate, qué interesante. Porque a nivel colectivo, pues tenemos un 6 por el 2022, pero a nivel personal, ella tiene un 6. Entonces, trabaja con un doble 6. O sea, esta persona realmente, Miss Dom, tiene que trabajar durísimo con la conexión, con lo divino. Posiblemente es una persona como que, con lo que ha pasado en años anteriores, esté media enojada o molesta, ya a ver si nos comparte con el de allá arriba, con el Ser Supremo. Y a lo mejor no ha entendido como muchas cosas y este año va a tener que hacer como las pases, entender cuáles han sido los mensajes que le ha mandado o las tareas, que a lo mejor está molesta con las tareas, porque a lo mejor tiene que ver con la parte emocional. Y cuando tenemos que cumplir tareas que tienen que ver con la parte emocional, pues no nos gusta. Y más si nos enfrentamos a pérdidas, a separaciones y todo eso, pues nos enojamos muchísimo y nos sentimos incluso abandonados. Y es cuando decimos, Dios no existe, ¿no? O el Ser Supremo no existe. ¿Por qué? Porque me quitó esta persona que amaba en vida o me la alejó, o me quitó mi negocio, o tuve pérdidas, no lo sé. Y entonces nos enojamos tanto con el Ser Supremo que decimos, no me quiere. Es como los niños, ¿no? Papá, ¿me compras un helado? No, hoy no te lo puedo comprar. Ah, no me quieres, ¿no? Y así nos comportamos como adultos cuando nos dirigimos al Ser Supremo. Bueno, sentimos que no nos quiere, que nos abandonó, que no nos ve. Y este año va a tener que, pues ahora sí que trabajar. De más pases. Sí, va a tener que trabajar con, pues con esa reconciliación. Pero desde la parte consciente, no nada más porque nosotros le estemos diciendo y porque sea una orden. Es, dentro de su individualidad va a tener que hacer mucha reflexión y entender, ¿no? Y ponerse, como les dije ahorita, en el lugar de ser él, si tiene él o ella, bueno, es mis, es si ella tiene hijos o tiene hermanos pequeños, no sé. Que entienda que a veces el adulto, pues obviamente frena, limita, quita ciertas situaciones para beneficiarnos, para que entendamos algo. Y a veces, cuando somos adultos y tenemos esa, que nos cortan esa parte que nosotros queríamos tanto, deseábamos tanto, y decimos, ¿por qué me lo quitaste si yo no me porté mal? Bueno, es porque teníamos que aprender algo, entender algo. No nos gusta a veces, pero es importante. Sí. Muy bien. ¿Qué hacemos? Tengo otro más, pero es un número que ya dijimos por ahí. O nos vamos a los números que no hemos visto, para que se queden por acá. Los que no hemos visto, ¿no? Ok. Entonces, bueno, ahorita voy al mensaje. Pero, ok, los números que nos faltan ver son el 2, el número 2. Hablaste un poquito hace ratito de él, cuando hablaste del 1, Mari, pero si quieres profundizar con el 2. Ajá. Bueno, como les decía, el número 1, pues ya hablamos de que vas a preparar tu terreno, en dividirlo y saber qué es exactamente lo que quieres sembrar. El número 2 es justamente empezar a poner el abono, todo el fertilizante que se requiere para que esa semilla que sembraste, pues crezca bonita, crezca sana, el empezar a colocar las mangueritas para que riegue correctamente. Entonces, es poner atención a que lo que sembraste crezca, ¿no? Otra vez nos regresamos a otro ejemplo con los hijos. Bueno, es como cuando dices, híjole, ya creció mi bebé, lo voy a meter al kinder. Bueno, pues tienes que hacer un scouting en diferentes escuelas para saber cuál es la que se adecua a los valores que tienen como familia, a las necesidades, a muchos aspectos, y que quieres, obviamente, que sea un sitio en donde esté seguro, en donde le vayan a inculcar y a enseñar todo lo necesario desde tu punto de vista, pues, a tu hijo. Entonces, así también se cuida los terrenos. O, si hablamos de una construcción, pues, empezar a ver qué materiales vas a comprar, o de qué vas a hacer tu construcción, de adobe, de tabicón, o de qué. ¿Me explico? Entonces, para eso sirve el número dos, para poner atención de qué calidad vas a querer, pues, tú, lo que siembres, lo que construyas, lo que vayas a, el negocio que vayas a poner, ¿no? ¿De qué tamaño lo quieres? ¿En qué colonia lo vas a poner? ¿Cuál es el mercado que quieres para ese negocio? Si te vas a ir a una colonia popular, o te vas a ir a una colonia de nivel. Ahí es donde tenemos que ver de qué tamaño, de qué forma, de qué manera vamos a hacer las cosas. Muy bien. También nos faltaba por ahí el número cinco. Ajá. Bueno, fíjense. Es muy interesante poder hacer un análisis de lo que vivimos el año pasado, con toda esta situación de la pandemia. El cinco es libertad. El cinco es disciplina. Tuvimos que entrar a una nueva normalidad. Y esa nueva normalidad tiene que ver con ser flexibles. Y tuvimos que ser flexibles en el sentido de utilizar cubrebocas, de ponernos a cada lugar que llegábamos gel antibacterial, de lavarnos las manos, de empezar a recibir en nuestro domicilio productos y no salir a comprarlos, el ya no ir a reuniones, ni hacer los negocios persona a persona. Tuvimos que ser flexibles. Tuvimos que ser disciplinados a la hora de tener que trabajar en línea y cumplir con horarios y el tener un dispositivo y una conexión a internet que funcionara. O sea, fue un año de ajustes, de cambio, de disciplinar. Fue una nueva normalidad. Eso fue lo que tuvimos que hacer. Y este año, a todas las personas que tengan este número cinco, tiene que ver con la disciplina. Tiene que ver con el compromiso. ¿A qué me voy a comprometer realmente? O sea, ya tuve un año cuatro de guardar, de trabajar. Bueno, ¿a qué me voy a comprometer? A cuidar el terreno, pues darle seguimiento a lo que sembré o a la construcción que tengo. Híjole, pues ahora tengo que ver que tengo que meter la parte eléctrica, ya tengo, y ahora la tubería y las conexiones para tener agua. O sea, cada parte de los números que tenemos que, salud, que tenemos que realizar es muy importante, muy, muy importante. No nada más es sembrar la semilla y vaya, Dios, no. Hay que cuidar, o no nada más es decir al albañil, ahí construye y luego cuando ya esté me avisas. Hay que estar supervisando que las cosas se hagan de la calidad y de la forma que nosotros visualizamos. Ok, perfecto. Y el último número que nos faltaba es el número siete. Ok, bueno, fíjense, este año es el, ese, a toda esta gente que le toque el número siete, es muy interesante porque es un año de poder corregir. Si en algo la regamos por ahí con la siembra, con la construcción de que no le medí bien, es un año para corregir lo que hayamos hecho mal en el camino de ahí. ¿Por qué? Porque si no corregimos, el año ocho, pues es de cosecha. Hay cosecha. Es algo que no lo cuidamos de la forma correcta. Entonces, un año siete es para hacer correcciones, para recapacitar. Híjole, es que sí me reconcilié con mi esposo, pero no le dije toda la verdad de lo que sucedió. Bueno, pues es un año para componer las cosas y dejarlas en orden y, y resolver lo que dejamos a medias. Entonces, es un año que nos dan para poder cerrar tu ciclo de nueve años de la forma, pues más conveniente, de la forma correcta. Otra oportunidad. Exacto. Oye, aquí me da mucha risa porque estaban muy pendientes y me estaban diciendo justo, te falta el siete. Ya lo recorrimos todos del uno hasta, hasta el nueve. La persona que había escrito usando el hashtag es este, es Tere Rol y es del catorce del siete. Por eso decía que me sumaba nueve. Si no me equivoqué en la suma. Ajá, exactamente. Salud. Gracias. Sí. Justamente. Entonces, va a cerrar ciclo. Tere Rol, va a cerrar ciclo. Que limpie bien su terreno porque tiene que dejarlo rechinando de limpio. Muy bien. Pues es, es una buena, es una buena época, ¿no? Nueve. Bueno, todas son buenas, pues. Pero me refiero a que nueve es, está ahorita, que, que bueno saberlo. Que bueno saber estos, estos perfiles, mi querida Mari, porque se ponen uno a pensar, ¿no? No sé si ahorita la gente, mientras tú estabas hablando, se ponen uno a pensar, bueno, si yo estoy en el cinco, estoy en el cuatro, estoy en el seis, entonces igual te vas para atrás y cuando empezó mi ciclo y qué fue lo que hice y como que empieza ahí el recuento y empieza esa introspección precisamente para saber en qué estamos y cómo vamos, ¿no? de alguna manera, entonces. Fíjate, acabas, acabas de decir algo bien interesante, Maro. Eh, 19, 19, 19, 18, 7, 6, 15, 14, 13. Fíjate, todas las, a todas las personas que vamos a entrar al 2022. Sí. Y queremos saber y tener una noción de qué va a suceder a nivel personal con nosotros. Sí. Regrésense nueve años. Y si nos regresamos nueve años, llegamos al 2013. Ajá. Piensen qué pasó en el año 2013 en su vida. Ahora sí que la hora de dormirse con la almohada, recuerden qué pasó en el 2013, qué hicieron. ¿Por qué? Porque estamos repitiendo ciclo. Y seguramente en el 2013 pasó algo que lo van a repetir y van a terminar de trabajar en el 2022. Ok. A mí me gusta. Ajá. O piensen, 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 piensen en el 2021, cómo les fue y qué fue lo que hicieron en el 2012. Y qué se repitió, en qué se pareció el 2012 al 2021. Entonces es un ejercicio muy bueno para que hoy en la noche, este, en lugar de contar borregos, recuerden qué pasó en el 2012 y en qué se pareció al 2021. Y eso va a suceder ahora en el 2022. Échele una regresadita a su ciclo. ¿Y qué pasó en el 2013? ¿Qué hicieron? Oye, ¿somos en serio tan cíclicos? ¿Somos tan caer y caer y caer otra vez, over and over cada nueve años? Híjole, es que no entendemos los seres humanos, ¿eh? Y sí pasa. ¿Pero por qué otra vez? Digo, a veces no es cíclico y de repente volvemos el siguiente fin de semana a cometer el mismo error. O sea, así somos de necios. Oye, y no importa la edad, no importa la edad, ¿no? No. Podemos tener 100 años y de todos modos estamos ahí otra vez no entendiendo la lección, ¿no? Así es. Hay personas de 80 años que se cierran y creen tener la razón y son muy inmaduros a sus 80 años. Y hay chicos que a los 18 años dices, guau, qué maduro, joven. Claro. O sea, la madurez no tiene que ver con la edad. Exacto. Tiene que ver con la capacidad que tengamos de reconocer y de la forma de actuar, justamente. Oye, ¿alguna vez platicamos de las vidas? Me pide a María de cuántas vidas, ahorita que hablabas de la madurez, me acordé de eso. Y la verdad es que ya no recuerdo si hablamos de las vidas contigo. ¿Hablamos de eso de la reencarnación, el número de vidas o no? ¿O no, o no, en la numerología no entra? Bueno, pues lo que tiene que ver la numerología es, sí, sí puedes ver cuántas vidas has tenido y pues lo que has trabajado justamente en esa parte. Oye, ¿te latiría que ese fuese el tema para enero? Sí, si quieren. Porque en febrero, en febrero, este, nos toca el año chino, ¿no? En febrero nos toca el año chino. Hay que celebrar. Hay que celebrar. Y aparte tiene igual, como tú decías, tiene igual sus características, tiene igual su perfil muy interesante, ¿no? Sí, 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 sí. Justamente. Muy bien. Ya. Padre. Me encanta, los números son maravillosos. Aprendo siempre muchísimo de ti. Sí, ya hice, ya hice toda mi tarea, ya hice mis palabras clave de cada uno de los números, mira. O sea, yo escucho, leo mensajes, apunto. Me encanta todo lo que nos compartes, Maricarmen. Muchísimas gracias por compartir tus conocimientos para que sean buenos años. Y me encantó lo que me dijiste. Entonces, yo, yo me voy muy, muy feliz viendo cómo hago de una, de la cosecha que me toca recoger, que sea todavía más, más, este, sustanciosa y más, más bonita en todas las cosas que de verdad importan, ¿no? Siempre, siempre queda ya, Mari, siempre queda, este, algún lado a lo mejor insatisfecho o algo que no, o no nos gusta o queremos saber más, ¿no? Entonces, para eso, le sugiero contactar a Mari Carmen directamente para que, oye, pues fíjate que me inquietó y ya ven con calma todos los números y ya ven con calma todo lo que Mari puede desplegar precisamente para poder como trabajar más exacto, ¿no? Claro que sí, bueno, si me, si me permiten, de hecho, voy a, voy a tener, a petición de, de varias personas, una lectura personal de cuatro situaciones. Es, es, los mensajes que tienen sus ángeles, lo que tienen, lo que tienen que trabajar el año 2022 en cuanto a color se refiere, es unas cartas de colores y tu mantra, o sea, lo que tú te dices a ti mismo que tienes que trabajar y tu, tu trabajo personal con tu número. Entonces, son cuatro aspectos que si les interesa, eh, de aquí a, a antes del día 20 de, de diciembre, va a tener un 50% de descuento, así que contáctenme, porque es una lectura personalizada de cuatro tipos de cartas, ángeles, colores, mantras sustentables y números. Así que aprovechen, aprovechen si quieren saber un poco más. Eso no va a ser un evento. A nivel personal. No va a ser un evento abierto, o sea, vas a trabajar con cada persona directamente. Sí, sí, es personal totalmente. ¿Y eso? ¿En qué número te contratamos? Fíjate, este, digo, son, es una lectura amplia, cuesta mil pesos, pero vamos a tenerlo en 500 pesos antes del 20 de diciembre. Oye, ¿cuánto tiempo trabajas con cada persona? Aproximadamente. Aproximadamente una hora y media. O sea, es, es amplio. Claro, claro, es, 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 mucho de tu tiempo, muy buena calidad, y yo creo que vale mucho la pena, este, los dos somos mercadólogos, Mari, usa el 4.99. 4.99, precio hasta el 20 de diciembre. Ok, a petición de Maro, 4.99 antes del 20 de diciembre. 4.99. Y puede ser, puede ser presencial o virtual. De cualquiera de las dos formas. Usando su cubrebocas y llevando su certificado de vacunación. Con mucho cariño. Con su sana distancia. Oye, pero ¿en dónde, Mari? Danos tu teléfono, danos tus redes, danos tu... Claro que sí, me pueden mandar un mensaje al 55-51-89-278, o pueden escribirme a terapia.sandoval.gmail.com. A ver, ahora lo digo yo. Que te llamen al 55-51-89-278, o pueden escribirte en terapia.sandoval.gmail.com. Exacto. Muy bien. Eso. Pues ahí está. Ya tienes una. Vale mucho la pena. Ya se suscribió la primera. Muy bien. Perfecto. Pues contacten a Mari. La verdad es que Mari es muy buena. Nosotros la conocemos hace mucho tiempo. Es profesional. Es ética. Y todo, bueno, todos esos programas que ustedes ven y han visto a lo largo de este año, pues es solamente una probadita de lo que Mari ha estudiado, de lo que Mari se ha preparado. Y la verdad, pues son terapias muy completas, ¿no? Son intervenciones que valen mucho la pena. Y que aparte, pues coayuvan a nuestra vida a este 2022 que estamos a punto de iniciar. Y creo que vale mucho la pena saber qué es lo que nos toca hacer dependiendo de nuestros propios números, ¿no? Exacto. Muy bien. Y de verdad, aparte, si hay alguien que explica bien, porque ya he tenido, si me aviento otra vez es porque me encanta cómo lo hace. Yo ya tomaste tú. Yo tomaste tú un curso, ¿no? Con numerología. Numerología, por eso luego me meto y luego sí le sé y todo, ¿ves? Pero bueno, explica, te da unas referencias gráficas visuales maravillosas. Tiene paciencia. En esos arquetipos, me tiene paciencia a mí, imagínate, toda la que tiene. Exactamente. Es maravillosa. Yo se la recomiendo de verdad y no lo digo de coba, lo digo muy sinceramente porque ya lo viví yo. Gracias. Muy bien. Oye, Mari. ¿Y el viernes mañana? Oye, sí. Nada más antes de despedir a Mari, porque pues ya no la vemos hasta el año que entra. Entonces, muchas gracias, Mari, por todo tu tiempo, por toda tu disposición siempre. Que Dios te bendiga. Estamos en contacto, por supuesto. Y nos seguimos mensajeando, pero que Dios te bendiga. Y nos vemos el año que entra, ¿no? Claro que sí. Hay que trabajar en equipo. Tenemos que hacer trabajo en equipo. Exactamente, Amaro. Muy bien. Sí. Perfectamente bien. Oye, mañana, mi querida Mari, no te pierdas, tenemos una bohemia padrísima. Otra vez en vivo, fíjate, hasta Barcelona. Va a estar un cantante, es cantautor, toca la guitarra extraordinario. Él es cubano, pero vive allá en Barcelona. Y vamos a estar en vivo, fíjate, con siete horas de diferencia. Nosotros, nueve de la noche, allá cuatro de la mañana. Entonces, pues tiene doble mérito para que la gente nos acompañe, compartan y no se lo pierdan. Él se llama Gibran, mi querida Yasmín. Gibran Rivero, de verdad, que cuando yo les digo que una bohemia va a estar padre, es que va a estar padre. Tiene un sabor, tiene un sentimiento. Y bueno, va a estar desvelándose a sus tres cuarenta y cinco de la mañana para estar para ustedes en exclusiva. Aquí en UNERRADIO, los sobrevivientes. Entonces, Mari, de verdad, va a estar sabrosísima. A cantar y olé. Exacto, nueve de la noche. Recuerden, los viernes, hasta las nueve. Ok. Exactamente. Muy bien. Pues muchas gracias, señoras y señores. Nosotros somos los sobrevivientes de UNERRADIO. Nos vemos mañana a las nueve. Muchas gracias, Yas. Muchas gracias, Mari. Gracias a todos ustedes. Pasen bonita noche. Y que Dios me los bendiga. Hasta mañana. Bendiciones. Gracias, bye, bye. Chao.